Música Quería compartirles una palabra que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12 Palabra muy conocida Qué hermosa presencia del Señor Estamos contentos de estar con ustedes Estaba pensando estos días en la palabra que venimos compartiendo durante todo este tiempo en la casa Y qué importante que es que nosotros podamos estar abiertos Que podamos estar con un corazón expectantes No por las personas Sino porque Dios todos los días tiene la palabra para nosotros Todos los días cuando hay un corazón abierto Podemos ver, podemos discernir que Dios tiene algo para nosotros Y estos días veíamos y hablábamos acerca de la frustración Y a veces venimos y nos vamos porque estamos acostumbrados Que todos los domingos a tal hora venimos, vamos Si no es a la mañana es a la tarde Y muchas veces la frustración viene a nuestras vidas Porque estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo Y es como que le quitamos atención a todo lo que Dios quiere hacer Y pensando en esto El Señor me ha hablado un poquito acerca de la casa de Dios y el cuerpo de Cristo Que son cosas que nosotros conocemos, sabemos y hablamos en la casa Pero sí revalorizar esto, este pensamiento acerca de que somos la casa de Dios Somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios Y en primera de Corintios capítulo 12, 12 al 13 Y después vamos a leer el versículo 27 Dice, porque así como en el cuerpo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados Todos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo Miembro cada uno en particular Así que, qué importante es que cada uno de nosotros nos sepamos miembros del cuerpo de Cristo Somos todos juntos del cuerpo de Cristo, pero también miembros cada uno en particular Dios también trabaja con nosotros en particular Pero también desarrollemos un entendimiento del cuerpo de Cristo Por eso me gustaría poner en valor estas cosas O poner, que volvamos a poner en aprecio O que seamos más conscientes de todo lo que Dios nos ha concedido Como decimos siempre, por gracia, por medio de la fe en Él Porque por medio de la fe, de haber creído en Él, por su gracia Cada uno de nosotros hemos sido salvos Todos sabemos eso Hemos sido salvos, pero también para vivir en una vida de continua salvación Para ser parte del cuerpo de Cristo Y participar activamente del cuerpo de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros tiene una participación en el cuerpo de Cristo Y entonces un poco la conciencia que quiero despertar A que cada uno pueda ir descubriendo en su interior Obviamente que por una prédica uno no descubre todo Pero simplemente activar cosas en nosotros A medida que vaya pasando la palabra Que uno pueda ir estando abierto para discernir y entender Cuál es la participación que cada uno tiene en el cuerpo de Cristo Entonces cuando Dios tuvo que dar algo Nosotros recién compartimos la cena del Señor Para salvar a la humanidad El Dios lo más preciado, lo mejor La vida de su Hijo Se dio a sí mismo por toda la humanidad Para levantar un pueblo santo Y sin manchas delante de Él Cada uno de nosotros fuimos comprados por un precio muy alto Que fue el precio de la sangre de Jesucristo Y en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 Nos dice claramente esto Dice Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Decirle que está al lado Los cuales son de Dios Todo lo que Dios va a hacer en la tierra Lo va a hacer por medio de la iglesia Todo lo que Dios quiere hacer en la tierra Lo va a hacer por medio del cuerpo de Cristo De sus hijos Entonces que importante que nosotros nos sepamos Hijos de Dios Herederos Coherederos juntamente con Cristo Que somos portadores de su misma esencia De su misma naturaleza Y que somos de Él Parece un detalle Parece un pequeño detalle Pero ya La palabra de Dios es muy clara Y nos enseña eso Que ya no somos dueños de nosotros mismos Y creo que en ese sentido Tenemos que despertar la conciencia Porque nosotros transcurrimos La vida transcurren los días Las horas Los meses Los años Y a veces perdemos la conciencia De que no somos dueños de las cosas No somos dueños de nosotros mismos Y como parte del cuerpo de Cristo Tenemos que ser conscientes de eso Porque como tenemos una función Si no somos conscientes De que somos de Él De que somos posesión suya Somos pertenencia de Él Es muy probable que a la hora de cumplir Su voluntad en la tierra Estemos por ahí Agarrados de nuestras propias cosas Porque como a todos nos pasa El tiempo pasa La vida pasa Y decidimos todos los días Mil cosas ¿O no? ¿A cuánto les pasa? Decidimos todo el tiempo Entonces quiero despertar esta conciencia De que cada decisión que tomes Cada cosa importante de tu vida Puedas tener esa disposición Para con el Señor Y que desarrolles ese entendimiento De decir Che, esto no puedo hacerlo solo Necesito someterme a la voz del Espíritu Santo Necesito ser guiado por la palabra de Dios Necesito tener comunión en el cuerpo de Cristo Porque hay una frase que nosotros decimos Y es una frase Pero es una gran realidad Que es que todo está en el cuerpo de Cristo Entonces para cada decisión en el cuerpo de nuestro espíritu Para cada cosa que nosotros emprendamos Cada negocio Cada meta que nos propongamos No está mal hacerlo Pero seamos conscientes En el medio de la iglesia Dijimos La manera en que el Señor se expresa Y se da a conocer Es por su cuerpo Dios nos ha dado a nosotros La responsabilidad de representarlo Darlo a conocer Nos regaló un privilegio muy grande Que es participar en sus planes En sus cosas El Señor no es un Dios improvisado Dice que Él tiene todo Imagínense que antes de que nosotros naciésemos Antes que el mundo sea Él ya tenía todo planeado Antes que tuvieras en el vientre de tu madre Y aún en el vientre de tu madre Dice la palabra Mi embrión vieron tus ojos Yo te vi y te miré Dios no improvisa con nadie Puede haberte pasado un montón de cosas en la vida Pero el Señor no improvisa con tu vida Él tiene el control de todas las cosas Cuando nosotros por medio de la fe Por gracia Por medio de la fe Somos incorporados en un cuerpo En una familia Somos restaurados Somos fortalecidos Somos sanados Somos reubicados En el propósito Y somos incluidos en sus diseños En sus planes Y en sus cosas Debemos prepararnos Y trabajar en nuestro espíritu Para vivir coherentemente A lo que se espera De un hijo de Dios Nosotros siempre esperamos cosas De parte de Dios Nosotros siempre estamos Esperando que Dios responda Algo para nosotros Siempre estamos esperando Una señal de parte de Dios Y no está mal Pero hay algo que también Tenemos que ser conscientes Y es de que Dios Espera algo de nosotros También Dios está esperando Algo de vos De mí Sí De nosotros Él espera Que respondamos Conforme a su voluntad Dios Dios trabaja Por medio del espíritu Desde adentro Hacia afuera Decirle que está al lado Dios trabaja Desde adentro Hacia afuera Entonces Como recién La cena del Señor Inaugura Todos sabemos Un nuevo pacto Un nuevo Una manera nueva Dios hizo De relacionarse Con el hombre Que es por medio Del espíritu El nuevo pacto Es el pacto Del espíritu santo Ya El Señor No estaba En un solo lugar De la tierra Con gente Determinada Precisa Sino que el Señor Ahora se metió En nuestros corazones Él vive Adentro nuestro Y por eso Es que decimos Que todo lo de Dios Todo lo que Dios Hace con nosotros Lo hace desde adentro Hacia afuera Nosotros En un primer momento Todo el mundo Atina O atinamos A cambiar cosas Exteriores Para agradar a Dios Y lo que Dios Espera de nosotros Es que realmente Inclinemos nuestro oído Y nuestro corazón A Él Para que podamos Ser procesados Porque Los cambios Profundos Y verdaderos Que un ser humano Va a experimentar Y que van a responder A los propósitos De Dios Son los cambios Que nacieron De un corazón Contricto Humillado Que estuvo en el secreto Con el Señor Amén Creo que todos Experimentamos eso No estoy diciendo Nada nuevo Simplemente Quiero recordar Y concientizar Con esta palabra Para que podamos También retomar Algunas cosas Que tal vez Habíamos olvidado Como por ejemplo Nuestra vida de oración De intimidad Como por ejemplo Ir y relacionarnos Con gente espiritual Yo siempre hago Cuenta Y miro cosas Como todos los pastores Somos medio De andar mirando cosas Y decir ¿Cuántos Amigos y compañeros Tenemos Voy a ser bien práctico Amigos y compañeros Que podemos charlar Y tomar un tiempo Tenemos que aman a Dios Que podemos hablar Con ellos Y abrir nuestro corazón Y realmente entender De que van a responder Algo del Espíritu Para con nosotros ¿Con quién es Que abrimos Nuestro corazón? ¿Quiénes son Nuestros confidentes? Algunos a lo mejor Ni los tenemos Pero que en este tiempo Podamos ser conscientes De que cuando el Señor Nos incluyó en un cuerpo Lo hizo para que Nos relacionemos Entre nosotros La palabra de Dios Lo dice Cada uno Según la gracia Y el don Que haya recibido De parte de Dios Ministrelo a los otros Ministrelo a los otros Entonces Qué bueno Que podamos En esta temporada Del espíritu De procesos De adentro Hacia afuera Poder compartirlo Con nuestros hermanos Formando vínculos Fuertes y sanos Saludables Que nos ayuden A seguir avanzando No podemos Nosotros Como hijos de Dios Ser llaneros Solitarios Y creer Que lo que Dios Me habla a mí Solo Eso va a ser Todo lo que existe No porque Toda la palabra Que Dios nos habla Se complementa Con quienes nos rodean Toda la palabra Que Dios nos habla Se va Completando Nosotros A medida Que la exponemos En el cuerpo De Cristo A medida Que hablo Con mi amigo Con mi hermano Con mi pastor A medida Que hablo Con mi líder Que me expongo Que pido perdón Que pido consejo La palabra De Dios Va brotando En nosotros Y se va Haciendo carne Se va Haciendo una realidad En cada uno De nosotros Y ya deja De ser una palabra Escrita Muerta Y comienza Un proceso Interno Desde adentro Hacia afuera Para todo lo que El Señor Espera De nosotros Para responder A lo que Él espera De nosotros No podemos Responder A lo que Dios espera Con herramientas Humanas Con nuestra Propia fuerza Por más fuerza Que hagamos Por cambiar Por ser buenos Por A ver Vestirnos Como se viste Ahora Los cristianos Por Dejar de hacer Cosas que antes No hacía Por más Que nos Esforcemos En todo eso Si no ocurre En nosotros Un cambio De naturaleza Un cambio De esencia Vamos a seguir Luchando Con cosas Que Dios Nunca nos mandó A luchar Vamos a seguir En guerras Que Dios Nunca nos mandó A meternos A pelear Y a veces Lo hacemos Con la misma Palabra de Dios Pero no porque Estemos equivocados Sino porque Estamos solos Queriendo hacer Las cosas Entonces cuando Nosotros hablamos Nos relacionamos Cuando podemos Tener un confidente Llorar juntos Orar juntos Es donde Empezamos a ver Cómo se responde A la voluntad Del Señor Y no hay En la reunión De líderes Que tuvimos Hermosa Tremenda Decíamos Que si Si tenemos La respuesta A todos los Como Es porque No es del Señor Así que No vamos a tener Toda la respuesta Pero a medida Que somos Procesados Vamos a ir Accesando Paso a paso Pero con paso Firme Sin volver atrás Sin tener una vida Incoherente Y cíclica Que un día Ama a Dios Y está con ¿Vieron? Que nos pasa ¿No? Y estamos Allá arriba En la gloria Estamos en una nube Nos habla Nuestra esposa Si mi amor Y al otro día Entonces El Señor Está demandando Cosas de nosotros Para que dejemos De ser gente Fluctuante Llevado por Todas las corrientes De este sistema Y bueno Si dicen que No sé Cualquier corriente De este mundo Y ahí estamos Dudando Si será del Señor Si no será del Señor Y Que podamos Nosotros hermanos En este tiempo Tener esa disposición Para obedecer A la voz Del Espíritu Santo Decirle Que está al lado El Espíritu Santo Necesita tu disposición ¿Estás disponible? Entonces dijimos Que Dios trabaja Por medio de su Espíritu Desde adentro Hacia afuera En nuestras vidas Y Él trabaja A medida que nosotros Oímos la voz Del Espíritu Es por el oír Su voz Es por el oír En lo personal Es por el oír En la iglesia Congregación Es por el oír Por medio De tu liderazgo Por medio Del discipulado Donde te exponés Pero es por medio De esas cosas Donde se van Sembrando En nuestro interior En nuestros corazones La palabra Del Señor La palabra De Dios La voluntad De Dios Para nuestras vidas Porque La Biblia dice ¿Quién conoce La mente de Cristo? ¿Quién le puede decir A Él lo que tiene que hacer? Nadie Pero la verdad Es que nosotros Por más que lo amemos No conocemos Su voluntad Necesitamos exponernos Abrirnos Necesitamos Que Él Implante Una palabra Una dirección Para todos los días De nuestra vida Y estos días Escuchaba Las predicaciones Y todo lo que El Señor Está haciendo En el barrio norte En los anexos Miren Tuvieron la reunión De hermanas El viernes Y nosotros Los varones Nos fuimos A jugar Al pádel Estuvimos ahí Adorando al Señor Con la paleta Pero Es todo Intencional Porque fuimos A pasar un tiempo Para trabajar Ahí un poco El físico Movernos Sacar un poco El óxido Pero tuvimos Una palabra Gloriosa De parte del Señor El Señor Nos habló De que somos Sacerdotes De Dios De que tenemos Que recuperar El sacerdocio De todos los creyentes Cuando nosotros El Señor Nos habla Y tiene una palabra Para nosotros Nosotros tendemos Para acomodarnos De decir Esa palabra No es para mí Es para el otro Esa palabra Es para los pastores Esa palabra Es para los líderes Pero quiero decirte Y me estoy adelantando A todo lo que tengo Para decir Pero La palabra de Dios Hoy nos está hablando En este nuevo pacto De que no hay estrellas La palabra de Dios Es para todos Los creyentes El sacerdocio Una de las tantas cosas Que Dios nos regaló En este nuevo pacto Es que nos hizo Reyes y sacerdotes Para su Padre Él nos hizo No tenés que hacer Nada Él ya te lo hizo Ya está Todos los que estamos acá Somos reyes Y sacerdotes Para Dios Y ahora tenemos Que aprender A gestionar Nuestra vida Desde el sacerdocio Aprender a responder Como un sacerdote A esas demandas Que Dios tiene Vos sos sacerdote Es lo mismo Que le digas A un hincha de boca Que se ponga La camiseta de River O al revés No, vos sos de River O vos sos de boca Siempre son malos de boca No, mentira Eh Amén Dice la hermana No Lo que yo digo Es eso Es que Si vos sos un sacerdote No podés ser otra cosa Entonces soy un sacerdote Y cada uno de nosotros Oficiamos ese sacerdocio Dependiendo De lo que Dios Nos vaya revelando En el interior Muchos oficiamos El sacerdocio Por medio De una profesión Otros oficiamos El sacerdocio Por medio De un llamado Otros oficiamos El sacerdocio En una empresa En un emprendimiento Siendo empleado Pero somos sacerdotes De Dios No nos olvidemos De eso Esa es otra cosa Que debemos ser conscientes Somos sacerdotes Del Dios Altísimo Un sacerdote Acerca el cielo A la tierra Un sacerdote Intercede Por los demás Y eso se puede hacer En todos los ámbitos De la vida En todos los lugares Donde nos movemos Y donde por su gracia Dios nos permite estar No te olvides de eso Porque si el Señor Hace así Todo lo que te estás agarrando En un segundo Desaparece No lo digo Para que nos asustemos Pero tenemos que ser Conscientes De que Cuando Él nos llama Nos llama de verdad Si Él te llama Él te llama ¿Quién puede negarse A esa voz? Muchas veces Nosotros nos llenamos De un montón de cosas Y esto también Lo venimos hablando Y no podemos Accesar a todo Lo de Dios Porque estamos llenos De un montón de cosas Tenemos las manos Llenas de nuestros Propios problemas De nuestras propias Dificultades De nuestros propios Proyectos Y Dios está levantando Una generación Que es capaz De despojarse De cosas Y vos y yo Somos parte De esa generación ¿Amén? ¿Estás seguro? Somos parte De una generación Que Dios está levantando Para llenar la tierra Con su palabra Con el Evangelio Entonces La iglesia Es un ámbito espiritual Donde cada uno De nosotros Somos inspirados Por eso Por eso como punto Número uno Para terminar La introducción Que cada uno De nosotros Podamos entender ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es esto Donde Dios Nos metió? ¿Qué será? ¿No es cierto? Tenemos algunas Definiciones Pero no quiero ser Tan metódico En las explicaciones Simplemente Me gustaría Hablar un poco De lo que el apóstol Pablo Nos enseña En Gálatas 3.26 Dice al 28 Pues todos sois hijos De Dios Por la fe En Cristo Jesús Porque todos Los que habéis sido Bautizados En Cristo Jesús De Cristo Estás revestido Ya no hay Judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Porque todos Vosotros sois Uno En Cristo Jesús Así que nosotros Como iglesia Del Señor Ahí el apóstol Pablo Nos dice Somos su cuerpo Y es por donde Dios Se da a conocer Es donde Se capacita A los santos Para hacer Todo lo que Él quiere hacer Eso es la iglesia Es donde Somos capacitados Para hacer Todo Lo que Él quiere hacer Hay Una instrucción De Dios En la iglesia Y la iglesia No la limitemos A estas cuatro paredes O un domingo O el día Que ustedes se reúnen Porque hay hermanos Diferentes anexos La iglesia Es un ámbito Somos nosotros La iglesia Y la llevamos A donde nos movemos De lunes a viernes Todos los días Del año Pero en ese ámbito De conciencia De que soy iglesia Es que somos Capacitados Por eso Por eso dice Que nosotros Somos revestidos De Cristo Fuimos vestidos Con vestiduras Nuevas Fuimos vestidos Con vestiduras Santas Blancas La Biblia Nos habla Del lino fino Que habla De la pureza Entonces ya Las cosas No están afuera Esa vida La iglesia De Jesucristo Donde fuimos metidos Se metió Adentro nuestro Estamos revestidos Somos la iglesia Nosotros cantamos Eso Y no somos Lo repito Una vez más Sé que Lo sabemos A esto Pero que entre Nuestra conciencia Espiritual Nosotros Somos iglesia Todos los días De la semana Siempre Somos iglesia Y la palabra De Dios Dice que Él constituyó A unos apóstoles A otros profetas En Efesios 4 11 a 13 Todos conocemos A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón Perfecto A la medida La estatura De la plenitud De Cristo Efesios 4 11 Entonces la iglesia Tiene una finalidad Pero pensando Esta iglesia Como les decía Esta iglesia Que son Personas Que se vinculan Espiritualmente No solo un domingo Y nos podemos Vincular entre nosotros Y ser perfeccionados Ser establecidos En la palabra Ser instruidos En la verdad Por medio De su iglesia Dios reparte Gracias Dones Ministerios Todo eso Se activa En nosotros Cuando somos Cada vez Más conscientes De que somos Iglesia Y de que Mi hermano Que está al lado Es iglesia Y nosotros En las ciudades Chicas Hay algo Que es difícil Porque nos miramos Y nos conocemos Entonces Si vos Que vas Iglesia Yo lo conozco Y yo ya sé Como sos vos Yo ya sé Que hoy me abrazá Mañana me clavó Un puñal No Y como nos conocemos Empezamos con todas Esas cosas Y empezamos A bajar la palabra A dejar de creer Pero lo importante Es que nosotros Podamos despojarnos De eso Y trabajar En este tiempo En esta temporada Trabajar en generar Vínculos fuertes Espirituales Mire Podría contarle Un montón de cosas De testimonio Pero no No me gusta hablar de mí Pero Realmente Los vínculos Son lo que sostienen Es verdad eso Es verdad En la construcción Siempre damos El ejemplo ese Que los vínculos Podríamos ser Las vigas La estructura Que sostiene todo Los vínculos En la iglesia Van a sostener En los momentos De debilidad En los momentos De angustia En los momentos De persecución En los momentos De soledad Siempre Dios Va a tener A alguien ahí Para darte Una palabra Siempre va a tener A alguien ahí Para que esté Orando por vos Intercediendo Y eso Nos posiciona A nosotros A poder Abordar la vida Desde otro lugar Nosotros no podemos Abordar la vida Como vive Todo el mundo Como vive el sistema Corriendo Corriendo como loco Haciendo diez mil Cosas a la vez Decimos que gestionamos Bien el tiempo Pero cuando la iglesia Hace un llamado Cuando la iglesia Te necesita A veces A veces Estamos ahí Nos cuesta Estar presentes Nos cuesta Despojarnos De cosas Pero lo que nos ayuda Obvio que es El Espíritu Santo Pero lo que nos ayuda Es muchas veces No estar aislados Nosotros A veces Como pastores Nos enojamos mucho Con que a veces Hay gente Que ni se entera De las cosas Y ahora encima Que hay un montón De fechas Y hacemos un montón De actividades Siempre Yo no sabía Que estaban haciendo eso Pero pará Hace dos meses Que lo anunciamos Hace dos meses Que estamos anunciando eso Ah no Pero yo tenía Un viajecito Viste Aproveché Me fui No nos hagan caso Nosotros nos vamos A enojar igual siempre Pero Pero que ustedes Puedan realmente Tomar conciencia De que somos importantes Perdón Entonces Ahí el apóstol Pablo Dice que él puso Apóstoles Profetas Maestros Evangelistas Pastores Seguramente Te van a recordar Todas estas cosas Porque la verdad Es que necesitamos Que nos recuerden Necesitamos a veces Esos cimbronazos ¿No? De las gracias ministeriales Que nos reubican Y nos ponen en órbita Nuevamente ¿No es cierto? ¿Sí? Ustedes tienen Se vinculan Con alguna gracia ¿No? Que a veces Te pega un sacudón ¿A ver? No se enojen No miren el envase No miren la forma No miren los gestos No miren los gritos Mirá la esencia Mirá dónde te está posicionando Porque a veces Tenemos excusa Para todo Y lo digo por mí Hablo de mí No estoy hablando De nadie No, pero a mí me gustaría Que me lo digan De otra manera Y bueno Pero te tocó eso O sea Aceptalo Disfrutalo Llorá Pataleá Pero o desea Hace caso Porque vas a ir adelante Vas a crecer Vas a avanzar Vas a prosperar En todos tus caminos Y todo te va a ir bien ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso Si le va a aplaudir al Señor Te va a ir bien No tengas miedo A veces damos miedo Algunos de nosotros Pero no tengan miedo Las revelaciones más grandes Que nosotros vamos a recibir En la iglesia No tienen que ver Con lo que tu mente Puede entender Porque nosotros Estamos en un tiempo De que parece que La información es mucha Y a veces El hambre de información Es mucha también El hambre de la revelación Y la revelación Termina siendo un Dios En nuestra vida Que nunca la podemos obedecer Entonces la revelación Más grande Que no está mal La revelación No estoy hablando Que esté mal Que nos abran los ojos Y nos sea revelado Su conocimiento Su entendimiento Pero la revelación Más grande Que nosotros vamos A recibir en la iglesia Tiene que ver Con una vida práctica Con las cosas prácticas De todos los días No con esa súper palabra Que vos decís ¡Wow! Eso va a estar también Porque cada gracia Tiene su forma Y nos maravillamos Y nos celebramos Pero lo importante Que en medio de eso Podamos nosotros ver ¿Qué es lo que yo tengo que? ¿Cuál es el proceso En que esa palabra Me metió? Y aceptarlo Porque Dios siempre Nos mete en proceso Dios es un Dios De proceso Pero muchas veces Nosotros no lo aceptamos Lo demoramos Nosotros esquivamos Los procesos Porque a veces Estamos cómodos Como estamos Pero el Señor Es experto En incomodarnos Él va a venir A incomodarnos Porque la vida Que hemos recibido De parte de Dios No es una vida Que se queda estancada Es una vida Que siempre está creciendo Que siempre está avanzando Que siempre está Tomando forma Dándole color A nuestra vida Y no lo tomemos Como para sufrir Porque a veces Hablamos de estas cosas Y pareciera que Uy entonces Se me va a venir Todo mi mundo abajo Ahora Todos mis planes Todo Voy a tener que No sé Puede que sí Puede que no Pero cuando uno vive Suelto Y esto es algo Que hablamos siempre En casa Podés tener Un montón de cosas Dios te puede honrar Dios te puede bendecir Vos podés hacer Un montón de cosas Pero que vivamos En el interior Suelto De todas las cosas Porque si Dios viene Y te pide algo No lo retengas No lo retengas Porque estamos vinculados Y retrasamos a otros No es solo por nosotros El vínculo más cercano Que vos tenés Son tus hijos Entonces esto de los vínculos Suena lindo Es maravilloso Pero es fuerte Es algo Que realmente Tenemos que ir a casa Arrodillarnos Y decir Señor No sé qué hacer No sé a cuánto De ustedes les pasa Pero a veces Llegamos a un punto Y nos decimos La verdad Que sé lo que tengo que hacer Conozco la palabra Dios me habló Pero acá estoy Luchando Señor ¿Qué hago? Creo que es un tiempo En donde tenemos Que dejar de luchar Con Dios Tenemos que realmente Tomar las decisiones Que el Señor Nos está dando Que el Señor Nos está demandando A cada uno de nosotros No estoy siguiendo Casi nada De lo que estoy diciendo Estoy predicando Abriéndole mi corazón Que es lo que venimos Venimos un poco En realidad Viendo todo esto Ahora nuestra alma A veces Es nuestra amiga Y a veces Es nuestra enemiga El hambre Muchas veces Tiene hambre de fama Cree que ser iglesia Es participar De congresos De propagandas Del Youtube De querer Saber Por un placer mental El arma Es Un mundo De sensaciones Como dice la canción Es sensorial Y le encanta El saber Eso Así somos Todos nosotros No estamos hablando Describiendo a otros Somos así Nos encanta Saber Conocer Nos gusta Pero El Señor Está levantando Una generación Que está siendo Procesada En los secretos Que está descubriendo Los secretos Del espíritu En el cuarto De su casa Charlando Teniendo charlas Íntimas Con compañeros De milicia Con amigos Con hermanos Que está llorando Que está siendo Quebrantada Que está aceptando Los procesos Y que no quiere Nada Estrambólico Y extraordinario Solo quiere Rendirse a los pies Del maestro Yo creo Yo creo firmemente Que Dios Está levantando Una generación Así De jóvenes De adolescentes De niños De padres Hermosos Estamos viendo En este tiempo Padres Jóvenes Gente hermosa Del Señor Que se está Entregando Tanto al Señor Y hoy vemos A su hijo En tan poquito tiempo Dos meses Tres De congregarse Estamos viendo A su hijo Crecer en el entendimiento En la gracia Abandonar Tipos de música Cosas que sí Son externas Pero que no fueron Fruto de una imposición De un pastor Ni fruto De un religioso Que le dijo Sino fruto De estar en el secreto Y escuchar al Señor Y responder A las demandas Del Señor Entonces Porque la iglesia Tiene que ser Un lugar De rendición En la iglesia Tiene que haber Olor a quemado Nos reíamos A veces Con los chicos Cuando comemos asado Pero en la iglesia Tiene que haber Olor a quemado ¿Qué es lo que vas A quemar hoy En el altar De este domingo? Algunos ya quemaron Hoy al mediodía Pero hoy El Señor Te está invitando A una cena También Y en donde Nosotros Tenemos que poner También algo Tenemos que Crucificar cosas También Y permanecer Crucificados Con el Señor Por eso Nos rendimos No a cualquiera Nos estamos Rindiendo a alguien Que se entregó Primero que nosotros Que se despojó Primero De todas las cosas El Dios Del cielo Y de la tierra El que estaba Sentado en el trono El que estaba Ahí con el Padre Se despojó Y vino a la tierra Y murió Por nosotros De la manera Más indigna Que una persona Puede morir En vergüenza En desnudez Entonces Nosotros Como sus hijos Tenemos que Corresponder A esa gracia Corresponder A ese amor En Apocalipsis 4 4 Y 9 Al 11 Apocalipsis 4 4 Esto es una figura De lo que ocurre También en el cielo Y alrededor del trono Había 24 tronos Y vi Sentados En el trono A 24 Ancianos Y vestidos De ropas blancas Con coronas De oro En sus cabezas Y después El versículo 9 al 11 Y siempre Que ellos Aquellos seres Vivientes Dan gloria Y honra Y acción De gracia Al que está Sentado en el trono Al que vive Por los siglos De los siglos Los 24 Ancianos Se postran Delante Del que está Sentado en el trono Y adoran Al que vive Por los siglos De los siglos Y echan Sus coronas Delante del trono Diciendo Y sigue ahí El pasaje Vamos a ir hasta ahí Nada más Entonces La iglesia ¿Qué es la iglesia? Es un lugar De rendición Nos rendimos Al que se entregó Primero Es un lugar De despojo De las cosas Nuestras Para tomarlas De él Como vimos Recién En esta palabra En el cielo Es así Los ancianos Rinden Sus coronas Delante Del rey Delante De él Es un cuadro Maravilloso La iglesia Representa El cielo En la tierra Es un lugar De rendición De lo nuestro Para vivir En obediencia Al rey De la iglesia A la cabeza Del cuerpo Punto número Dos La iglesia También es una familia Voy a ir acelerando Un poquito El libro de Efesios Capítulo 1 Versículo 5 Dice que En amor Habiendo sido Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio De Jesucristo Según el puro Afecto De su voluntad Y Efesios 2 18 Dice Porque por medio De él Los unos Y los otros Tenemos entrada Por un mismo Espíritu Al Padre Así que ya no sois Extranjero Ni advenedizo Sino Conciudadanos De los santos Y miembros De la familia De Dios Tenemos que ser Conscientes De esto Somos miembros De la familia De Dios Yo no sé Si hay alguno Acá que es Huérfano Que es solo No lo sos Sos miembro De la familia De Dios Dios te escogió Te llamó Desde antes De la fundación Del mundo Él te Mira si vas A volver Para atrás No vuelvas A toda la circunstancia Que viviste En la vida Volvé a lo que Dios habló De vos Porque la verdad De la milanesa La verdad De donde todo Comenzó Es ahí Es lo que Él dice Son mi familia Son mi hijo Amado Te engendré Te hice nacer ¿Cuántos dicen Amén? No sé Cuál es tu circunstancia Pero somos Un pensamiento De Dios Para esta tierra Para esta hora Entonces Dios puso Las gracias Para perfeccionar A los santos Y la iglesia Es también Una comunidad Sanadora Cuando nosotros Entendemos La iglesia Como familia Nos damos cuenta Que la iglesia Es una comunidad Sanadora Por todo lo que Hay en ella En la iglesia Es donde somos Reubicados Proverbios 16 9 Sé que son Muchos versículos Pero por ahí Para los que anotan En la iglesia Somos reubicados La palabra de Dios Dice en el proverbio El hombre Piensa su camino Mas Jehová Endereza Sus pasos Por eso le digo Pensá tu camino Tené una vida racional Pensada Programá Hacé todo Pero Dejemos Al Señor Que enderece Nuestros pasos Dejémosle La puerta abierta Del Señor De nuestro corazón No nos cerremos En nuestras propias cosas Especialmente Los hombres Somos así A lo mejor Hay mujeres Que también Pero los varones La mayoría Somos de Si estamos Siempre al palo Haciendo cosas Programando Diseñando cosas Metiéndonos En brete Haciendo trabajos Y Dejémosle La puerta Al Señor Para que Él pueda Modificar cosas En nuestra vida Miren Hay muchos Acá Que los miro Y hay muchos Que sé Que ya se han recibido De una carrera Universitaria Están trabajando Ejerciendo Otros están Por recibir Y antes de empezar Tu vida laboral Para los que todavía No se recibieron Esta palabra Tomala Tomala Porque el trabajo Después Se transforma En un impedimento Para servir al Señor Cuando no somos Conscientes De que no podemos Vivir Para nosotros mismos Y eso no quiere decir Que no vas a progresar Que no Vas a tener Todo y más Porque el Dios Que tenemos Es así Pero si no Tenemos Esa puerta abierta De que el Señor Pueda meter la mano En tu corazón Y hacer lo que Él quiere Con nuestras vidas Es cuando nos metemos A nuestros propios diseños Es cuando nos metemos A perder tiempo En cosas que Dios Nunca nos llamó a hacer Por un dinerito más Por algo más Que a mí me gusta Entonces Creo que en la iglesia Como familia Podemos charlar Todas esas cosas Si nosotros generamos Vínculos de familia Cuando Jesús Le preguntan De la familia Él dice Mi familia Mi madre Y mis hermanos Son los que hacen La voluntad de Dios Entonces obvio Que no podemos Hablar todas estas cosas De nuestro corazón Con cualquiera Por eso yo al principio Les decía De los vínculos Que tenemos De las relaciones Que tenemos A veces hablamos Todos nuestros sueños Y nuestras cosas Con gente Que ni siquiera Tiene un entendimiento De Dios Debemos hacer eso En la familia De la fe Con gente De confianza Con gente Que nos va a dar Una palabra Del espíritu Que no nos va A mentir Que no nos va A engañar Que no nos va a dar Una perspectiva humana De las cosas Porque a veces No decidimos Lo que tenemos Que decidir Porque vamos Y consultamos Y consultamos En una fuente Incorrecta Y eso nos mantiene En algo Que vienen Hablando También En toda la casa Nos mantiene En retraso Hay gente Que hace Hace años Que tiene que Dejar un trabajo Y no lo deja ¿Por qué? Porque nunca Se relacionó Con alguien Que lo agarró Y lo confrontó Y le dijo Dejalo de una vez Porque tus hijos Se están perdiendo Entonces Dios Va a poner Gente En tu vida Que es familia Que se va a atrever A decirte Lo que nunca Nadie se atrevió A decirte Porque nosotros Creemos Que tenemos Personalidad fuerte Pero cuando Dios Te habla hermano Se te caen Las medias Siempre que hay Un corazón abierto Porque a veces Somos tan estrechos Tan cerrados Que puede estar Bajando ángeles Del cielo Y nosotros Todavía estamos Empecinados En hacer Nuestra propia vida En hacer De nosotros Lo que queremos Y es una lucha Que todos nosotros Tenemos Y debemos aprender A ser Usufructo De la familia A vivir Y aprovechar Los vínculos Espirituales Que Dios Nos ha dado Algo muy importante Que debe ocurrir En la familia Es recibir La gracia Que cada uno Tiene Como les decía Recién No tanto La personalidad Sino recibir La gracia Que el otro Porta Y no relacionarnos Por los vínculos Familiares Sino por un vínculo En la familia Nos conocemos Nos conocemos Nos conocemos Viendo en tu familia Vos si querés Hacer enojar A tu hermano Sabés Que es lo que Le tenés que decir Dos palabras Lo hacés saltar Porque lo conocés Y es así Pero a veces Eso en nosotros Se transforma Cuando no somos Espirituales Y no nos vinculamos Por lo que conocemos Sino que No nos vinculamos Por el espíritu Sino por lo que Conocemos del otro Terminamos Usando eso Como excusa Para no tomar La responsabilidad Que tenemos que tomar Como hijos de Dios Y esto es muy serio Porque es de valorizar La palabra Que Dios tiene Por el vínculo Que me puso al lado Y decimos Dios no me habla Dios no me responde La oración Pero si te está hablando Con el vínculo No, pero no me gusta Como me dicen las cosas Claro, porque a veces Esperamos que el pastor Nos diga todas las cosas Pero tenés Dios te está hablando Por tu papá Dios te está hablando Por tu hermano Que porta una gracia De parte de Dios Que porta algo De parte de Dios Lo que pasa es que Nosotros elegimos Ver otras cosas Y entonces es difícil Caminar en la voluntad De Dios Cuando queremos Entenderla Por lo que yo conozco De la persona Que me está diciendo Algo Es muy difícil Es estar ahí Siempre embarrado Quedando estancado Y lo hago No lo hago No me suena Tan bien Como me lo dijo Es más Me ofendió Cuando me lo dijo Y hay gente Que puede estar Empantanada Ahí toda una vida Ofendido Ofendido Pasó a torcer No sé si se dice así Pero aflojá un poquito Aflojemos Porque no se trata De mí Se trata De dónde Dios me puso Y que Él está Esperando de mí Que responda Entonces tenemos Que empezar a soltar Todas esas cosas Que nos impiden Correr Que nos impiden Avanzar En la obra Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Y voy a avanzar Yo también Primera de Pedro Dos cuatro Primera de Pedro Dos cuatro Dice Acercavos a Él Piedra viva Desechada Ciertamente Por los hombres Mas para Dios Escogida Y preciosa Vosotros también Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Y sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio de Jesucristo Apocalipsis Cinco Diez Y nos ha hecho Para nuestro Dios Reyes Y sacerdotes Y reinaremos Sobre la tierra Y Primera de Pedro Dos Nueve al diez Perdón Los chicos de multimedia Estoy así A full con los pasajes Pero Primera de Pedro Dos nueve al diez Mas vosotros Sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa A ver Vamos a leerlo juntos ¿Qué le parece? Esto es lo que vos y yo somos No lo digo yo El Señor te lo está diciendo ¿Lo leemos juntos? ¿Qué le parece? Mas vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes de Aquel Que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Amén ¿Cuántos dicen amén? Dale gloria al Señor Y termina diciendo Vosotros que en otro tiempo No eras pueblo Pero que ahora sos pueblo de Dios Que en otro tiempo No habías alcanzado misericordia Pero ahora Habéis alcanzado misericordia ¿Quieres ponerte de pie ahí donde estás? Me gustaría terminar orando con este pasaje Hay un espíritu muy lindo de gratitud al Señor ¿Podés aprovecharlo ahí? Dale gracias al Señor